Justamente Kylie Minogue no es fácil, como sabe Lolita. ¿De qué? De lo difícil que es imitar a Kylie Minogue. Claro, es muy difícil imitar no solamente a Kylie Minogue, esta. Kylie. Kylie Minogue. A todos. Kylie. A Kylie. Kylie. A ver, David Guapo ha imitado a Mario Bacarito que es inimitable. Aquí hay que pronunciar, pues estamos en España y toda la vida es de Dios. Mi madre dijo Paul Newman y se lo entendía perfectamente. Claro, claro. Entonces, ya está. Paul Newman. Claro. Yo lo he entendido. Paul Newman. Lolita. Ya sé que se dice Paul Newman, pero mi madre decía Paul Newman y se lo entendía. Y su madre, David Hansen, sir. ¿Eh? Ya está. Y sabemos que es el del coche fantástico. El coche fantástico. Pues ya está. Oye, leí una cosa de su madre maravillosa que le preguntaban países y ciudades de Latinoamérica y ponía La Habana, dice Cádiz con negritos. Sí, señor. Y de hecho, Carlos Cano era, que hizo la canción. Cuando hizo la canción de La Habana, él puso esa frase precisamente porque se la había escuchado. No, a mi madre de Buenos Aires decía que era la rosa, que era una rosa de té que los argentinos se la daban a la gente que le agradaba. Y que ella tenía la suerte. Y que ella la había recibido. Y de Lima decía que era una placita de toros llena de colorines. Es decir, que me lo han mandado a mí hoy también. Maravilloso. Maravilloso. Que bueno, que has estado muy bien. Muy bien. Kylie. Thank you. For me, I'm very, the best of this night. Father Clander Award. Muy bien, ese inglés.